Vengo a decirle a la que no me supo amar Que ya no la quiero Y a la voy a abandonar La eché en un carrito Pa' que se fuera a pasear Lejos, muy lejos Donde no vaya a pesar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Yo ya no la quiero Que ya la voy a abandonar Le dio un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá por el norte Por allá se ha de quedar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Yo ya no la quiero Ya la voy a abandonar Le hice un violín Un arpa y una guitarra Pa' que se fuera Su derrota lamentar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Yo ya no la quiero Yo ya no la quiero Y al amor ya abandonar Yo ya no la quiero Yo ya no la quiero Yo ya no la quiero